Por eso me gustaría hacer la gallina de la bonita no como ahora no sé tu variante pero tu te enseñas a hacer el mejora de ti del caldo y que la tengo que hacer porque no te he disparado pero no te he pegado no te he pegado pues a ver porque yo te estoy grabando una única vez en tu sendería y yo me salgo cuando he Southern que el que es y yo quiero ver el paquete y yo La verdad es que los amigos de mi vida sonidos sonidos y los amigos de mi vida y los amigos de mi vida y la gente se convirtió a los amigos y los amigos de mi vida 6 años de la ciudad y yo tenía una buena vida mi vida hella que no pero es que no no Gracias por ver el video